Desde aquel momento que te vi, yo te confieso que me embriagué de emoción Y aquí en mi pecho te muevo como a una flor, como a ese jardín que riegas y riegas y das vida Así te canta Cayo López, el engreído para el Perú y el mundo Y con la gran orquesta, embajadores líderes del Perú Desde el día que te vi por primera vez, solo pienso en ti Te confieso que me embarga una emoción aquí en mi pecho Desde el día que te vi por primera vez, solo pienso en ti Te confieso que me embarga una emoción aquí en mi pecho Eres una flor tan hermosa en el jardín de mi corazón Fresca y perfunada, tus miradas y tus sonrisas Son fascinantes que me inspiran un dulce despertar En tus ojos veo también la intensidad de tu hermosura Y tus labios color rosas, me gustan tanto que tentación Tratas de no verme a veces Y sin embargo es imposible, los dos nos atraemos Si por medio existe un amor, todo es posible en esta vida Ven que quiero amarte Cuanto anhelo estar en tus brazos, estrecharme dentro de tus caricias Tus mejillas, sentir la frescura de tus bellos labios Así es la vida Así es la vida, el adiógarte Cuantos deseos tengo por tenerte Aquí entre mis brazos y estrellarte Acariciar tus hermosas labios Sentir la frescuras, sentir la frescura de tus bellos labios Cuantos deseos, cuantos deseos Cuantos deseos tengo por tenerte ¡Gracias!